¡Vamos a bailarles algo pa' que vean que el más chinguelo más está tuerca! ¡A ver tú! ¡El disco yoke! ¡Échate algo pa' bailar! ¡A ver tú! ¡A ver tú! ¡El disco began! ¡A ver tú! ¡ ando gusto jackas! Gracias por ver el video. 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 Este es... Este es... El ritmo... El ritmo... El ritmo... El... 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 Moverse... El... Muévete... El... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Báilalo poco 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 Y te vas a quedar queriendo Teresita Báilalo poco 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 Báilalo Báilalo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ritmo tribal. 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 Caliñe a la bifo 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 ¡Suscríbete! 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 Étnico De Total Megamix Volumen 2 Vamos a bailarles algo pa' que vean que el machi muero más la tuerca A ver tú, el vizquio jockey Echa que a...